Mari es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad por eso Mari por favor dame tu mano y continuemos siempre así después de todo que más te puedo pedir si soy feliz muy feliz si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir que ya no volveré a ser en esta vida feliz sin ti Mari sin ti Mari estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Sigue esperando por tu amor Un triste sueño, eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo te podrá querer Si aún recuerdas puedes volver mañana que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si lo sé, es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Llorarás, llorarás por tu cabrillo Llorarás, llorarás por tu cabrillo Llorarás por tu cabrillo Al contrario Al contrario Gracias a ti Te he prometido Que te he de olvidar Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé, es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Muchas gracias Muchas gracias Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias 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 Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Por ti Andrés Cepeda Dios te bendiga Viva Colombia Gracias Viva Leona Gracias Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Si Si volvieras Los ojos Atrás Hasta aquel momento En que nos conocimos Si Recordaras Tu primera sonrisa Hacia mí Estoy Tan Seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré En ti Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Y yo sé Que es a mí A quien querés No podrás No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Tú me pides Es que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti Latiendo Sigue Esperando Por tu amor Yo nací Yo nací Para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro Por mi amor Un triste sueño Eso es Eso es Mi vida Sin ti Verás Que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Pero como yo Te podrás querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti Latiendo Sigue Esperando Por tu amor Un triste sueño Eso es Mi vida Sin ti Verás Que hermoso Serán nuestros días Si vuelves A mí Nadie en el mundo Como yo Te podrás querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti Latiendo Sigue Esperando Por tu amor No, 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 no No, no, no Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu cabrillo, si lo sé, es a mí, a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Lindo, que las cosas que dicen. Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo. Al contrario, gracias a ti. Te he prometido, que te he de olvidar. No te supe dar, solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu cabrillo, si lo sé, es a mí, a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Muchas gracias Leo, me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias. Llorarás, llorarás por tu cabrillo, si lo sé, es a mí, a quien querés. Llorarás, llorarás por tu cabrillo, si lo sé, es a mí, a quien querés. Llorarás, llorarás por tu cabrillo, si lo sé, es a mí, a quien querés. Llorarás, llorarás por tu cabrillo, si lo sé, es a mí, a quien querés. Llorarás, llorarás por tu cabrillo, si lo sé, es a mí, a quien querés. Llorarás, llorarás por tu cabrillo, si lo sé, es a mí, a quien querés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.